Un tribunal ecuatoriano condenó a los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita a pagar dos millones de dólares al presidente del país Rafael Correa por un libro sobre los supuestos contratos de su hermano con el Estado, más 100 mil dólares para sus abogados. Los periodistas ecuatorianos dijeron hoy que apelarán la sentencia. Esta sentencia es la demostración evidente, clara, de que el presidente una vez más ha usado la justicia para de manera desproporcionada y abusiva, embolsicarse o intentar embolsicarse dos millones de dólares sin trabajo. Él históricamente ha perdido, él debería reconocer que la historia del libro El Gran Hermano es una recolección de hechos que narran la corrupción en los cuatro primeros años de su gobierno. Y es una verdad que él, bajo ninguna circunstancia, así nos lleve en tercera instancia a derrotar, es una pérdida histórica para él. Esto él no va a poder levantarse, porque no va a poder ni esconder los libros ni quemarlos. Calderón y Cristian Zurita son autores del libro El Gran Hermano, que detalla los supuestos contratos que tenía el hermano del presidente Fabricio Correa con el Estado. La sentencia de 27 páginas señala que Correa se vio perjudicado en su honra, dignidad, buen nombre, prestigio profesional dentro del país y fuera de él, y que ha sufrido un daño moral.